Pregunta número 20 El largo de un rectángulo mide el triple del ancho Tenemos un rectángulo Entonces, si su ancho mide 3 elevado a K milímetros Con K un número entero positivo ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área del rectángulo en milímetros cuadrados? Entonces me está pidiendo el área En milímetros cuadrados Entonces, si ya tengo el ancho Y sé que el largo de un rectángulo mide el triple del ancho Significa que este largo va a ser el triple O sea, 3 veces el ancho Ahí está Entonces ahí tenemos el largo que es el triple del ancho Y ahí tenemos el ancho Ahora, para calcular el área De un rectángulo Recuerden que es largo por ancho O ancho por largo Entonces vamos a decir 3 por 3 elevado a K Ahora, por propiedad de potencias Debemos conservar la base Y sumar los exponentes Acá tengo 2K Y el exponente que tenemos acá arriba Cuando no hay nada Es un 1 Por lo tanto, 2K Más 1 En Milímetro Cuadrado Por lo tanto, ahí tenemos El área De ese rectángulo En milímetros cuadrados 3 elevado a 2K Más 1 Y esa alternativa Es la C Y que la bother respectivamente Y más